El encuentro final de fútbol laboral de Osorno se jugó en el Estadio Rubén Marcos Peralta, oportunidad en que Prolisur tuvo mejor poder ofensivo de la mano de su delantero y goleador Carlos Cáceres y su conductor Ramón Orellana, quienes le dieron poderío al cuadro lechero por sobre Coprincen, equipo a base de trabajadores de la empresa. En el preliminar, Gendarmería de Osorno venció a Abastible y ocupó el tercer lugar del torneo. Tras finalizados los encuentros, la Liga de Fútbol Laboral de Osorno, que preside Juan Ojeda, entregó los premios a los cuatro primeros lugares. El cuarto lugar lo obtuvo Abastible, cuyo capitán recibió el trofeo. El tercer lugar se lo adjudicó el Deportivo de Gendarmería de Osorno, quienes recibieron medallas y el trofeo correspondiente. Su jugador, Javier Mancilla, fue calificado como el más regular del equipo. Tenemos un buen equipo, la verdad que somos muy unidos y siempre tratamos de que nos vaya muy bien. ¿Y qué le pasó cuando no pudieron llegar a la final? La inexperiencia todavía que tenemos como equipo joven, sobre todo en el tema de los penales, que los jugó en contra el fin de semana pasado. ¿Le hace bien participar en esta competencia? Sí, porque compartimos con la demás gente, sobre todo a la gente civil, que muchas veces no comprende nuestro trabajo, pero lo sentimos orgullosos y estamos demostrando que somos muy buen equipo, podíamos aportar a la sociedad. El segundo lugar fue para el Deportivo Coplin-Sem, quienes también recibieron las medallas y trofeos como vicecampeones del fútbol laboral de Osorno. Luego vino el trofeo al campeón, que recayó en el Deportivo Proles Sur de Pampa Alegre, quienes recibieron sus medallas y la copa al nuevo timonet del fútbol laboral Osornino. Fue muy bueno, sí, porque igual tuvimos harto, empatamos, pasamos a penales, pero lo importante es que se logró salir campeón otra vez. ¿Eres trabajador de la empresa? Sí, yo trabajo en la empresa. ¿Hace bien hacer deporte? Eso es lo bueno. Uno siempre viene a hacer deporte y con la familia, todas las cuestiones, y un saludo ahí para toda la gente de Franca y todas las cuestiones. Para el presidente de la Liga de Fútbol Laboral de Osorno, Juan Ojeda, hubo muchas dificultades para jugar, especialmente porque el maicillo de la Villa Olímpica no reúne las mejores condiciones, por lo que agradeció que para la final le hayan facilitado el Estadio Rubén Marcos. Mucha la diferencia entre la Villa Olímpica y el Parque Shot, sobre todo la superficie. La superficie es muy distinta a jugar aquí que en la Villa Olímpica. ¿Qué ha sido una hora? Estamos ya configurando el campeonato senior. Se supone que el campeón que salió ahora va con destino al regional del próximo año, así como el campeón que salga en senior también tiene su cupo en el regional. Los nuevos campeones del fútbol laboral de Osorno, el Deportivo Prolesur de Pampa Alegre, celebraron con sus hinchas esta gran victoria y se preparan para competir a nivel regional y, si es así, seguir avanzando al nacional.